Hola, hola mis creativas, queridas creativas de mi corazón, les saluda su amiga Karen, yo espero que ustedes estén muy bien, yo también me encuentro bien acá, miren, lista, con los materiales para hacer nuestro trabajo del día, miren que cosita más bella, miren que cosita más tierna, más delicada, más sutil, vamos a hacer el día de hoy, es un arete, un bello arete bastante elegante, perfecto para hacer un regalo a una mami que querramos mucho, a una amiga, a una hermana, para nosotras mismas, es un arete bastante fino y delicado, así como lo podemos ver. Y pues formalmente te invito a que veas este video completito para que realices conmigo esta belleza, recordándoles que todos los materiales que hemos utilizado para hacer esta hermosura son de la tienda BB Craft. BB Craft.com es una tienda online en la que podemos encontrar gran, gran variedad de avalorios para hacer nuestras bellezas. Acá en esta esquinita les voy a estar dejando el video del unboxing de todos los materiales que nos mandó esta tienda que es BB Craft. También les estaré dejando en esta esquinita nuestro video anterior que también lo hicimos con los materiales de la tienda BB Craft, por si aún no lo han visto, pues luego de ver este video puedan ir y verlo también. Entonces ya habiendo dicho esto, pues vamos a mencionar los nombres de cada uno de los materiales que vamos a necesitar para hacer esta hermosura de arete. Por cada arete utilizaremos 8 perlas de 6 milímetros, 8 cristales de 4 milímetros, 4 bíconos de 4 milímetros, mostacillas del número 11, un gancho para arete, este es laminado, hilo faraline, aguja de bisutería y una tijera para cortar hilo. Y de mis creativas ya para comenzar he colocado en mi aguja una yarda de hilo y he puesto acá 4 perlas, así en esta forma, perla, mostacilla, perla, mostacilla, perla, mostacilla, perla, mostacilla. He iniciado con la perla y terminado con la mostacilla, 4 perlas y 4 mostacillas. Así es como estamos y vamos a llevarlo todo al final del hilo. Pues con nuestra aguja vamos a pasar por la parte trasera de nuestras perlas y mostacillas sin saltarnos ninguna, así de esta manera. Llevamos todo al final del hilo, así. Luego de que estamos acá, pues ya podemos hacer dos nuditos, ya verán cómo. Hacemos un nudito simple. Así de esta forma, halamos. Hacemos un nudito más. Así, halamos. Podemos hacer un tercero para, pues, estar más segura de nuestros nuditos. Así. Y así es como nos ha quedado. Luego de que estamos acá, con nuestra aguja, vamos a pasar por una perla y una mostacilla. Halamos. Así. Y ahora en nuestra aguja vamos a colocar 8 mostacillas. 8 mostacillas del número 11 vamos a colocar en la aguja. Así como ustedes pueden ver. Ahora voy a pasar de esta mostacilla a la mostacilla que sigue. Entro y salgo únicamente por la mostacilla. Haló. Y miren así es como se ve. Voy a tomar en la aguja nuevamente 8 mostacillas. Acá tengo las 8 mostacillas. Y voy a hacer lo mismo. Voy a pasar de esta perla a esta perla que está por acá. Ahora voy a tomar 8 mostacillas y las voy a colocar en estas 2 perlas que me faltan. Acá voy a entrar mi última sección de 8 mostacillas. 8 mostacillas y miren así es como me ha quedado. Voy a cortar este hilito para no crear confusión. Ahora con nuestra aguja vamos a recorrer estas mostacillas. De las 8 que colocamos vamos a recorrer 5 mostacillas. He recorrido 3. Ahora voy a recorrer las 2 que me faltan. Para que sean 5. Y acá es donde estoy ubicada. Ahora voy a colocar en mi aguja la siguiente secuencia. He colocado en mi aguja una mostacilla, un cristal del número 4, una mostacilla, una perla, una mostacilla, un cristal del número 4 y una mostacilla. Luego de haber colocado esta en mi aguja, pues voy a pasar, viendo donde sale mi hilo, voy a contar acá de las 8 mostacillas que están acá. Yo voy a ocupar la mostacilla número 4 y número 5. 2 mostacillas es que voy a ocupar acá. Paso. Hájalo y así es como se ve. Voy a repetir la secuencia en mi aguja de una mostacilla, un cristal número 4, una mostacilla, una perla, una mostacilla, un cristal del número 4 y por último una mostacilla. Miren acá la secuencia que he colocado. Ahora, luego de haber colocado la secuencia en mi aguja, voy a pasar por la mostacilla número 4 y número 5, que continúa. Miren así, ahora es como se ve. Voy a repetir la secuencia nuevamente. Miren acá donde la tengo. Voy igualmente a buscar la mostacilla número 3 y, perdón, la número 4 y la número 5. Mostacilla número 4 y número 5. Ocupo estas dos, halo. Y así es como se ve. Repitiendo nuevamente la secuencia. Voy ahora a pasar como de costumbre por la mostacilla, por las mostacillas número 4 y número 5. De la secuencia que siguen así. Y así es como se ve lo que llevamos. Ahora vamos a subir por acá. Subimos por mostacilla, cristal, mostacilla. También pasamos por la perla. Pasamos acá por la mostacilla y cristal. Y saliendo por acá, por el cristal, es donde vamos a colocar nuestros bíconos. Así de esta manera. Tomo un bícono y voy a pasar de este cristal número 4 a este cristal número 4 que sigue acá. Y voy ahí mismo recorriendo hasta llegar al cristal del número 4 que sigue, que es este. Miren, así es como ha quedado acá. Vamos a repetir acá. Tomamos nuestro bícono y pasamos de cristal a cristal. Seguimos recorriendo. Así. Miren qué bello va. Es un arete bastante fácil de hacer. Bastante rápido de hacer. Con pocos materiales realmente. Y pues su belleza es muchísimo. Porque es bastante bello este arete. Quiero que me dejen en los comentarios cualquier preguntita que me quieran hacer. Yo la estaré viendo y por supuesto también respondiendo. Si eres nuevo en mi canal, te invito a que te suscribas. Te suscribas y le des un like. A este video si te gusta la bisutería. Miren acá. Este es el otro bícono. Voy a pasar ya por este. Acá. Sigo también recorriendo. Y así es como me ha quedado mi pieza. Sé que están sorprendidas por lo rápido que hemos hecho esta pieza tan hermosa, tan divina. ¿Verdad que sí? Ahora vamos a colocar nuestro gancho. Yo voy a colocar cuatro mostacillas, mi gancho y luego cuatro mostacillas más. Ya el gancho de ustedes, pues, la cantidad de mostacillas que van a ocupar, pues ya va a depender también del gancho. Yo lo haré así de esta manera. Cuatro mostacillas más para cerrar. Así. Y voy a entrar por el lado opuesto de la perla. Y acá ya ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es que para ajustar mi gancho, pues, daré tres vueltas. Me gusta darle de dos a tres vueltas. Para que mi gancho, pues, quede bien reforzadito. Ya llevamos con estas dos, vamos a dar una vueltita más. Y acá sí ya tenemos tres vueltas. Ya está bien reforzado. Este arete, si ustedes desean, pueden acompañarlo aquí debajo con una gota o una lágrima. También, pues, queda muy bonito. A mí me encantó así, tal cual como lo he hecho. Este es un regalito bastante hermoso. El cual, pues, la persona que lo reciba va a quedar encantado. Antes, ahora voy a andar un poquito por acá. Vamos a hacerle un negrito juntos también. Vamos a hacerle. Para ya cortar el hilo. Recorremos aquí, antes del vícono. Entro por debajo. Se hace especie de esta barriguita. Pues, entro por ella una vez. Y una vez más. Luego alamos. Y acá ya tenemos un nudito. Seguimos recorriendo. Más adelante. Después de la perla. Después de la mostacilla, antes del cristal. Vamos a hacer acá un nudito más. Entro una vez. Y una vez más. Alamos así que acá tenemos nuestro segundo nudito. Recorro un poquito más antes de este vícono. Voy a hacer mi tercer y último nudo. Entro una vez. Y una vez más. Acá. Entro por acá. Me alejo un poquito de mi nudo. Y pues por la parte trasera de mi arete. Pues ya procedo y corto este hilo. Y miren que tal chicas. Nos ha quedado nuestro par de aretes. Esto es una belleza total. Les recomiendo chicas que lo hagan en el color que ustedes gusten. En ese color es que más bello y más hermoso va a quedar. A mí me encantó este. Porque es un color pues bastante para la temporada que viene aquí en República Dominicana. Este fin de semana próximo. El día de las madres. Y pues es un día que más que especial. Y pues tenemos que hacerle esas piezas así bien bonitas, delicadas. También ligeras. Para esas mamis que queremos mucho y que queremos que usen muchas veces. El accesorio que le vamos a hacer con mucho cariño. Estos bellos aretes van a ser así. Juego con esta pulsera que ustedes pueden ver. Se las voy a acercar un poquito más. Es una pulsera bastante sencilla que hice. Es elástica. Y es muy bonita. Le cae pues perfectamente de en combinación a juego. Si desean ver pues el tutorial de esta pulsera. Pues me dejan saber en los comentarios. Y yo pues con muchísimo gusto. Hacemos juntas también esta pulsera. Para que pues sea juego de estos hermosos aretes. Chicas les voy a repetir nuevamente. Si no se han suscrito al canal. Si están viendo mis videos. Acostumbran a ver mis videos. Por favor suscríbanse. Para que YouTube siempre les envíe la notificación. O les deje la notificación. De que yo he compartido video. Así pues siempre podrán seguir viendo mis videos. Compartiendo mis videos. Dándome like en mis videos. Y pues así este canal. Pues seguirá creciendo. Yo me veré motivada también a hacer más videos. Y pues será todo un éxito. Que más les puedo decir. Muchísimas gracias a mis suscriptoras nuevas. A mis recientes suscriptoras. Bienvenidas a este canal. Pues un abrazo virtual para todas ustedes. Todas y todos ustedes. Yo los quiero muchísimo. Muchísimo. Este video pues lo he hecho con muchísimo cariño para ustedes. Ya será pues hasta un próximo video. Y pues nada. Un abrazo. Los quiero mucho. Manténganse bien. Y nos vemos pronto. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!